Buenos días a todos. Primero que todo, agradecer la participación de todos ustedes. Es bien importante para nosotros. Como ustedes saben, este es nuestro segundo webinar sobre nuestra red de transiciones en América Latina y el Caribe. Entonces, simplemente acá quiero mostrar nuestra agenda del día de hoy. Como ustedes saben, Diego está haciendo la abertura. Después nosotros vamos a tener una presentación de nuestras dos colegas de Uruguay, Cristina y Silvana. Nos van a hacer una presentación sobre diseñando laboratorios para las transiciones, el caso de Saras. Seguido vamos a tener unas preguntas y respuestas y al final unas conclusiones y el cierre. Entonces, como ustedes saben, nuestros objetivos es construir nuestro grupo de investigaciones en América Latina y el Caribe. Como ustedes saben, nosotros en el tema de transiciones es un tema que está creciendo mucho, pero es importante nosotros conocer nuestros contextos, nuestras realidades, y pues obviamente ustedes saben que Latinoamérica es un poco diferente a otros lugares del mundo. Y es importante traer esas investigaciones de nosotros, conocernos, dar esa fortaleza al tema de transiciones. Adicionalmente, pues como ustedes saben, es importante nosotros crear estos foros de diálogos entre pesquisadores, entre investigadores, sobre el tema de transiciones en América Latina. Adicionalmente, pues siempre recalcamos la importancia de conocernos, quiénes somos, qué estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, para nosotros eso es muy importante. Otro típico, perdón, otro tópico importante, pues dentro de nuestros objetivos de nuestra red, es poder construir esa cooperación técnica, esa cooperación, disculpa, tanto técnica como científica. Ustedes saben que pues a veces nosotros solos no hacemos mucho más entre bastantes, o pues las cosas van a cambiar. Y esto es algo que yo siempre intentamos con el grupo, con Rebeca, Rafael y la profesora Mónica, intentamos siempre pues traer a luz nuestros objetivos. Y como ustedes saben, pues la importancia de esta primera, de esta red este año, pues es la realización de cuatro encuentros este año. Ya hicimos el primero, pues la participación de nuestra colega Paz. A hoy, pues sería la participación de Cristina y Silvana, y esperamos en un futuro pues la participación de ustedes, colegas, en nuestra red. Adicionalmente, pues sabemos que ya hoy recibimos, ya tenemos 42 personas, investigadores que enviaron sus presentaciones y videos. Nosotros tenemos un link de Miró, después los vamos a compartir en el chat, para que ustedes los vean, las personas que son nuevas y que están participando hoy. Y pues como otros, pues pretendemos colaborar con nosotros, entonces la importancia de eso. Pues como ya hablé, pues Rebeca, Mónica, Diego y la profesora Mónica, somos como los que tomamos la iniciativa. Esto no es una iniciativa de nosotros cuatro, es una iniciativa para todos nosotros. Entonces esperamos que en los próximos años ustedes también se agreguen a la organización. Como ustedes supieron, nosotros tuvimos nuestro primer encuentro, donde nuestra colega Paz Araya de Chile nos presentó una mirada multiescalar y multitemporal de las transiciones energéticas justas en América Latina. Hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar a Cristina, nuestra profesora Cristina, pues ella es doctora en Ciencias Políticas de la Universidad Everhard Karkz en Tuvinga, Alemania, y ella es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República en Uruguay. Ella es miembra de asesor del Instituto Saras y coordinadora de laboratorio para las transiciones. Después vamos a escuchar un poquito más de ella. Y Silvana Hurí, ella es diseñadora, educadora e investigadora, y actualmente es candidata al doctorado en diseño para las transiciones de la Escuela de Diseño en Cartmash Mellon, Estados Unidos. También está asociada al Instituto Saras y es coordinadora de laboratorio para las transiciones. Bueno, pues aquí simplemente darles la palabra a Silvana y a Cristina. Primero que todo agradecerles por la participación y pues espero que todos... Aquí voy a pausar mi... Perdón. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por esta invitación. Vamos a empezar a ver si está cargando ahora. Y bueno, vamos a contarles con Silvana qué es esto del laboratorio de las transiciones y cómo empezamos a trabajar con esta idea desde hace unos años y que poco a poco se va materializando en algo real, concreto y con muchas actividades. Silvana, te dejo si querés a ti. Sí. Buen día a todos y todas y gracias nuevamente por la invitación. Bueno, queríamos empezar a contarles y un poco describir de qué hablamos cuando hablamos del laboratorio para las transiciones de Saras o lo que llamamos más corto Saras T-Lab o Saras T-Lab. Y lo pensamos como un espacio de aprendizaje transformador para promover la sabiduría colectiva y abordar desafíos socioecológicos complejos propiciando transiciones plurales sostenibles en América Latina. Esto está un poco cargado de un montón de palabras, pero en definitiva son las palabras clave que le dan forma a este laboratorio y que vamos a estar justamente describiendo en cómo lo conformamos. Avanzamos. Primero, como un contexto importante, es que el laboratorio está ubicado o de alguna forma hospedado en el Instituto Saras, que es la forma corta para Instituto Sudamericano para Estudios sobre Resiliencia y Sostenibilidad. Y este instituto es un centro de investigación inter y transdisciplinaria que busca contribuir al conocimiento y la construcción de capacidades en cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad de servicios ecosistémicos indispensables para el ser humano. Está ubicado la sede física en Uruguay, pero es una red con alcance sudamericano como lo dice su título, y fue una iniciativa conjunta, fue en el sentido de que fue iniciada por la Universidad de Wageningen, la Universidad de la República en Uruguay, Resilience Alliance en Estados Unidos, el Ministerio de Educación y Cultura en Uruguay, y también la Intendencia de Maldonado que es la región en donde está ubicado, que en este caso no es Montevideo. Saras en realidad es una red de redes, o de alguna forma un facilitador de redes de investigación, y en este sentido se puede entender también como una comunidad de práctica y aprendizaje, que hoy estábamos mencionando antes de comenzar. Y lo que buscamos es justamente construir conexiones y alianzas en todo el globo, y un poco el mapita que se ve ahí muestra estas conexiones que están dispersas por el resto de las Américas, también conexiones en Europa, y en estas conexiones se entretejen varios investigadores y varios redes, como dije, al ser red de redes, y proyectos que se están desarrollando. Les invitamos a visitar el sitio web para conocer un poco más, pero este es un contexto importante en donde el laboratorio se aloja y que adopta muchas de las miradas compartidas en este espacio. Este laboratorio tiene las características de que adopta el enfoque de diseño para las transiciones, que es un marco específico que surgió en relación, que toma teoría de las transiciones, y que tiene mucho anclaje en el diseño, pero va mucho más allá, vamos a estar explicando un poquito más. A grandes rasgos, justamente en el laboratorio, amalgamamos enfoques que cruzan varios campos y sistemas de conocimiento, y en esto tomamos cuestiones de la teoría de los sistemas vivos y la complejidad, hasta la ciencia postnormal, y luego teorías de las transiciones, pero también teoría de las prácticas sociales, conocimiento indígena y otros. De esta forma entonces integramos enfoques bastante diferentes, pero complementarios, y tomamos como una especie de ejes que están marcados ahí, estos enfoques, diseño para las transiciones, pensamiento resiliente, diseño de políticas, y como decíamos, aportes latinoamericanos. ¿Avanzamos? Este es simplemente para mostrarles cómo es ese gráfico, es el modelo que un poco identifica todos estos pilares, tanto desde los enfoques como los principios en los que se apoya el lab, como las capacidades en las que tratamos de trabajar y fomentar en los espacios educativos, pero también los espacios de investigación, que son en general de investigación a acción. Y algo importante es que vamos en esta idea, o el espíritu de seguir tejiendo redes, con colaboraciones en diferentes espacios, bueno, con la Universidad de Carnegie Mellon, con el enfoque de transiciones desde el diseño, y también con el laboratorio LISEDES de España. Bueno, bárbaro. Justamente uno de los objetivos que tiene este lab es, bueno, generar, es a pensar y reflexionar a partir de la investigación a acción, el pluriverso, la multiplicidad de transiciones posibles, que pueden tener lugar en América Latina, o sea, recabar las múltiples voces, cosmovisiones, y una nueva forma de comprender y sentir la vida, ¿no? Con ese vínculo entre lo humano y lo no humano, ese vínculo entre hombre y naturaleza, entonces justamente una de las cuestiones que nos preguntamos es, ¿cuáles son los futuros que podemos imaginar? ¿Cuáles son las historias que nos contamos? ¿Y sobre qué mundo es posible? ¿Y qué posibles transformaciones pueden tener lugar en América Latina? Entonces, por eso, cuando nosotros hablamos de transiciones, hablamos de procesos complejos, en los que participan muchos actores y que experimentan en muchos ámbitos y niveles, suelen ser procesos lentos, que luego, que pueden suceder más de 20 años, pero lo importante que plantea el diseño de las transiciones es que el futuro es hoy, y ya hoy podemos encontrar semillas de ese proceso de cambio y de transformación. Ya hay una transición hacia una serie de iniciativas en América Latina sobre cómo transitar, hacia una transición agroecológica, cómo transitar, por ejemplo, hacia una alimentación sostenible, y es importante visualizar esas iniciativas y generar espacios de vinculación, de articulación, de dinamizar esos procesos que ya están teniendo lugar, y eso implica pensar sobre la direccionalidad, hacia dónde, hacia dónde vamos. Puede haber muchas trayectorias posibles, muchos rumbos posibles, pero el futuro de América Latina es hoy. Entonces eso implica también un cambio, tanto a nivel personal como colectivo, de nuevas formas de vivir y de hacer el mundo, de hacer, de ser y de sentir. Entonces eso justamente, los procesos de transiciones son procesos de cambio, que implican un cambio social, radical, no lineal, y donde acá hay una cuestión muy importante, es que los actores son claves en este proceso. Generalmente muchas veces consideramos que, o sea, hay una necesidad de potenciar la capacidad de acción, que dependen de las percepciones, de los valores, y que todos estos procesos de transición en América Latina son profundamente políticos. Implica luchas de poder y conflicto de valores, pero también incluyen innovación, colaboración, aprendizaje, y cambios de comportamiento. Entonces por eso es que nosotros trabajamos en este enfoque, en el enfoque para las transiciones, que es un abordaje de trabajo que busca justamente ese aprendizaje transformador, holístico, dinámico, de una visión sistémica, pero sobre todo a través de la práctica, o sea, fortaleciendo la investigación-acción, y adoptando herramientas y capacidades del diseño. Y justamente como se enfoca en esa visión sistémica, horizontes temporales muy amplios, pero justamente cómo podemos pensar ese desarrollo en América Latina, pero sobre todo trascender los paradigmas dominantes de cómo hoy se están pensando las transiciones. Entonces cómo buscar transformar narrativas, imaginarios, comportamientos, posturas, o sea, cómo trascender ese mundo dejado de la modernidad y cómo buscar narrativas alternativas transformadoras para identificar nuevas formas de ser y de estar en el mundo. Y justamente en este proceso de identificar qué capacidades necesitamos generar para justamente fortalecer estos procesos de transición, una de las capacidades es tener esa capacidad de anticiparnos, y esto justamente tiene que estar relacionado con aceptar la incertidumbre, todos estos procesos de cambio y transición implican una incertidumbre muy alta. Hay que poder identificar rumbos posibles hacia dónde transitar, pero siempre va a haber marchas y contramarchas en este proceso. También necesitamos fortalecer el diálogo de saberes, o sea, fortalecer las capacidades de co-creación y de integrar diferentes tipos de conocimientos. Y fundamentalmente necesitamos experimentar en estos procesos de cambio a través de un proceso de ecología de intervenciones. Ninguna intervención en forma aislada puede llevar a cabo un proceso de cambio. Necesitamos varias intervenciones posibles y necesitamos esto de ensamblar con mucha creatividad colectiva, pero sobre todo desarrollando mucha sabiduría práctica. Y sumado a eso, es importante innovar en las formas de evaluar y monitorear reflexivamente estos procesos de cambio. En América Latina tienen lugar muchos procesos de cambio y transformación, pero muy poco se sabe de qué se aprendió, qué no se aprendió. Entonces, fortalecer esta capacidad de monitorear y reflexionar colectivamente sobre estos procesos de cambio e innovación de sistemas muy dinámicos, muy complejos, es importante. Entonces, esos son los procesos claves que hasta ahora, con Silvana, en este proceso de co-construcción de este lab, empezamos a identificar como capacidades claves. Te dejo a ti, Silvana. Bien, una de las cuestiones desde donde partimos en cómo entendemos el tipo de trabajo que hacemos y cómo avanzamos en pensar y proyectar estas transiciones es justamente empezando por el problema. Sin embargo, tenemos una visión crítica y sistémica del problema en donde lo entendemos como una comprensión y una construcción colectiva que determina cuáles son los límites de un sistema no pensado abstractamente, sino como una construcción cognitiva. Es un proceso de interpretación de una problemática y que se basa muchísimo en los modelos mentales que son los que informan y determinan qué es lo que se entiende por problema, que eso va a venir atado a las experiencias, intereses y conocimiento de las personas que están involucradas. Esto es lo que va a determinar cuáles son esos límites de problema entendido como sistema. Lo que hacemos entonces en estos procesos es explorar y colectivamente en particular este encuadre de un problema para poder tener mayor claridad y para poder pensar en cómo reconfigurar y reconciliar estos modelos mentales y llegar a identificar objetivos y criterios que puedan ser comunes. En estos procesos es importantísima la diversidad y en este sentido, como lo venimos hablando y con esta idea de fondo o que sustenta mucho la mirada más pluriversal, es justamente la diversidad entendida bien amplia y no pensada como un obstáculo justamente. Seguimos avanzando. Usamos diferentes herramientas muchas de las cuales vienen de las teorías para las transiciones quizás más eurocéntricas pero también expandimos y tomamos herramientas que vienen de diferentes áreas e incluso exploramos un poco en este proceso que va desde comprender el problema en el presente hacia reencuadrar o enmarcar el problema en el futuro. En esto, por mencionar algunas de las herramientas realizamos mapas de problemas revisando dimensiones en varios niveles y lentes usamos por ejemplo la perspectiva multinivel como una de las herramientas aunque no es una que hayamos usado expansivamente en el contexto latinoamericano y luego podemos comentarles un poco más sobre esto si quieren también hacemos mapas de actores y tratamos de entender y visibilizar la complejidad y identificar los conflictos en este pase hacia el futuro tratamos de buscar áreas de potencial identificar narrativas y marcos presentes y cuáles pueden ser modificados o alterados deconstruimos justamente los problemas para encontrar formas de reencuadrarlos y generar visiones a futuro que se puedan motivar o propiciar por acciones en las que podamos involucrarnos en este proceso es importantísimo tomar iniciativas de innovación social que es lo que llamamos son estas semillas del futuro en el presente este simplemente es un gráfico que muestra cómo en esta idea de una trayectoria de transición se hace un pasaje del presente al futuro sin embargo hacemos un trabajo que sería backcasting que es basarnos en la generación de futuros deseados que tomamos nosotros estas visiones pensamos esas posibles ecologías de intervenciones que son acciones sinérgicas en el presente para avanzar hacia allí y en esto quizás es algo en lo que justamente la mirada del diseño aporta algunos beneficios en el sentido de pensar cuestiones prácticas y no quedarnos solo en la teoría seguimos avanzando esto simplemente para mostrarles un pantallazo de algunas de estas herramientas que mencionaba recién y cómo las ponemos en marcha en los diferentes proyectos en este caso estamos mostrando y tomando prestado algunas imágenes que han surgido en los cursos que hemos dado que tenemos aquí algunos participantes de esos cursos en donde bueno se genera en general para hacia el final del proceso una plantilla una hoja que plantea una teoría de cambio y que une todos estos elementos una visión una ecología de acciones intervenciones y varios de los de los aprendizajes de esta de construcción y reencuadre colectivo a través de revisión de intereses valores actores en fin y allí vemos bueno también un análisis causal estratificado que usamos en ese caso en uno de los equipos y bueno cómo se trabaja colectivamente para generar estos estos productos y esto y aplicar las metodologías de forma y los métodos de forma a veces un poco creativa adaptando diferentes aspectos pero también explorando qué funciona y qué no en cada contexto y en cada y en cada proyecto seguimos avanzando uno de los aspectos importantes y quizás característicos de que trae el enfoque de diseño y que tratamos de expandir en el laboratorio es el rol que tiene la creatividad y como mencionábamos antes cómo esto empieza a fomentar también una mirada desde la sabiduría y desde el desarrollo de la sabiduría práctica y estas pasan a ser capacidades clave partimos de la idea de que la creatividad es como nace el futuro como diría Montori un teórico de la creatividad y es necesaria para poder trascender el status quo y pensar en estas alternativas pero aquellas que tengan sentido para nuestros territorios entonces hay un la necesidad de dialogar entre imaginación y creatividad pero entendemos que esas no son habilidades que se nutren necesariamente en los ámbitos educativos más comunes y aunque si existen todos tenemos ese potencial y esas capacidades y de hecho se manifiestan en la vida diaria no es algo que necesariamente se desarrolle porque hay una tendencia a enfocarnos en aspectos como ser la inteligencia entonces para poder avanzar a esos posibles futuros alternativos a estos cambios más radicales o estas o incluso reconocer lo que a veces llamamos como las sabidurías que de hecho existen en los territorios es necesario trascender como un poco los los límites que nos que nos mantienen en cómo entendemos el presente y el mundo hoy y por eso es que estas capacidades son tan importantes esto también tiene un rol principal en cómo abordamos los métodos como decía antes en donde estamos justamente experimentando y creando y adaptando métodos en el sentido que notamos necesario o para poder contribuir al desarrollo de estas capacidades y esto es un ejemplo en donde desarrollamos una forma de generar ejercicios de visionado y de avanzar a definiciones de visiones donde el arte y los métodos que vienen desde las artes tienen un rol principal y en este caso empezamos a trabajar con collage y los resultados hablan por sí mismos personas que a veces no tienen ningún entrenamiento en campos creativos generan este tipo de productos que son muy evocativos y que nos dan otros niveles de interpretación y de comprensión que quizás no necesariamente lo tienen las palabras y bueno han sido muy muy exitosos en diferentes ámbitos y generando buenos diálogos con múltiples actores avanzamos bueno también en el en el en el laboratorio lo que hemos generado es como un espacio vivo de aprendizaje donde también tratamos de albergar proyectos iniciativas para justamente aplicar esta forma de trabajar en los dos temas que hemos trabajado en el lab hasta el momento por un lado hemos trabajado en el tema de sistemas alimentarios sostenibles y esto está vinculado a justamente toda una actividad que se desarrollamos en Saras durante tres años que justamente se trabajó en el tema de cómo pensar futuros transiciones sostenibles hacia nuevos sistemas alimentarios y bueno y hay un informe que después podemos compartir con ustedes y una serie de actividades donde tratamos de vincular de pensar diferentes transiciones hacia una alimentación sostenible donde participaron académicos de diferentes disciplinas artistas diferentes grupos organizados sociedad civil en pensar esas posibles transiciones en América Latina también otro tema que hemos trabajado que es otro tema que trabaja Saras que es el tema de la gestión integral del agua la gestión a nivel de cuenca y también hemos trabajado en esta temática tratando de identificar justamente a través de un mapa de actores y mapas de conflicto cómo los actores que están en el territorio visualizan la cuenca qué entienden por una comisión qué entienden por política qué entienden por poder qué entienden por una serie de conceptualizaciones que es interesante y que son centrales a la hora de poder llevar adelante procesos de cambio y transformación como puede ser en una comisión de cuenca donde está establecida por el gobierno y una multiplicidad de actores pero cada uno tiene diferentes miradas y visiones hacia dónde trabajar y bueno ahora justamente estamos tratando de trabajar hacia una visión integrada hacia una cómo nos imaginamos la cuenca y también para desarrollar capacidades y experimentar métodos es que hemos trabajado hemos dado cursos con Silvana en colaboración por un lado con la Universidad de la República y el Instituto Saras con el o sea con el objetivo de expandir y de aprender estas nuevas formas de aproximarse a los problemas complejos que tiene la región y acá son dos cursos que hemos tratado que hemos dado en los dos últimos años y que bueno a futuro pensamos también expandir y generar una comunidad de aprendizaje sobre estos temas y bueno y también justamente lo que hemos tratado de hacer en los últimos dos o tres años es también publicar y acá hay una publicación donde un poco cuenta todo estos procesos de introducir el diseño en entender los problemas complejos en América Latina con diferentes experiencias en la región y bueno la idea de empezar a fortalecer y generar una comunidad en torno a esta idea de pensar América Latina desde América Latina Silvana te dejo así que justamente es la idea de pensar América Latina y cómo incorporar el pensamiento latinoamericano en esta forma de entender y saber exacto bueno algo la razón por la que destacamos también este artículo que luego les podemos también compartir el enlace es que analizamos justamente tres casos y en ese y en esa en ese análisis empezamos justamente a tener una discusión sobre cuáles son los métodos y las teorías que tiene sentido usar en nuestros contextos y que funcionan para el tipo de proyectos que trabajamos las ideas y tipos de saberes que estamos integrando el tipo de proyectos que trabajamos los contextos en los que trabajamos y todas sus complejidades inherentes a cada lugar y en eso también aparecen muchas muchas cuestiones y preguntas sobre la propia decolonización del conocimiento y las metodologías que es algo que es un debate en boga y evidentemente relevante en este en este contexto y en este tipo de trabajo entonces justamente tratamos de hacer aportes de saberes desde lo común como una forma de producir conocimiento considerando la dimensión ética afectiva que esto involucra sensibilidades actitudes valores que hayan las relaciones y en esto entonces es necesario habilitar un diálogo de conocimientos y reconocer la dimensión política organizativa que tiene incidencia transformadora esto en el sentido de que se empieza a generar una comunidad de aprendizaje caracterizada por estos elementos y en este sentido es que destacábamos mucho esta idea de sabiduría y de saberes y diálogo de saberes más allá de otros conceptos como meramente inteligencia o conocimiento con una intención de que fuera o pudiera ser neutral en ese sentido justamente estamos explorando en el laboratorio más allá de que evidentemente tenemos mucha influencia de teorías y este grupo surge en el marco de una trayectoria de teoría de transiciones que surgió en el norte global nosotros también estamos informados por ese tipo de teorías pero justamente tratando de expandir esos límites y dialogar con las teorías y la generación de conocimiento que existe en nuestro territorio tan rico en el sentido regional hay diferentes elementos que vienen desde miradas más reflexivas y críticas y basadas en la educación especialmente la educación popular en el caso de Freire la mirada de investigación a acción participativa por ejemplo Falsborda estos aspectos que mencionábamos antes de las dimensiones éticas y políticas y tener prestar atención a las asimetrías de poder que existen tan fuertemente en Latinoamérica pero también en la producción de conocimiento en nuestros territorios en ese sentido justamente alinearse a ese pensamiento más decolonial las epistemologías del sur considerar los discursos de la ontología política que vemos ahí teníamos destacamos bastante a Escobar pero también a Mario Blaser teorías de lo común y esto que decíamos la importancia de descolonizar el saber en este sentido quizás podemos pasar a la siguiente justamente estamos explorando y como debatiendo y dialogando con estos conceptos que no solo surgen en la teoría y que hacen sentido a nuestros territorios como decía en nuestros contextos hasta en nuestra idiosincrasia sino también surgen en los espacios y en el trabajo en el territorio surgen en los cursos y nos hacen cuestionar justamente estas metodologías que a veces traemos y adoptamos desde otros cosmovisiones y que no necesariamente se adaptan siempre a nuestra forma de trabajar entonces para destacar conceptos que aparecen en este artículo que mencionábamos que por eso les invitamos a que lo lean en más detalle es este concepto de buen vivir como una forma de entender y sentir el mundo en la interrelación human-naturaleza y pensándolo como una alternativa al desarrollo esta mirada más latinoamericana influenciada o bueno avanzada bastante por Eduardo Udinas y Quijano también esta necesidad de hablar del diálogo de saberes y por eso también nosotros mencionábamos mucho el concepto de sabiduría que tiene que ver con esta idea de sentipensar o hacer ciencia con el corazón también reconocer realidades latinoamericanas y prácticas y estrategias como lo que podrían ser las redes de solidaridad que conforman tejidos de prácticas visibles e invisibles para construir el futuro en esto también prácticas que van más allá de la razón como ya se empieza a ver en estos conceptos que aparecen ahí que tienen que ver con los sentires y también con prácticas mucho más basadas en las artes y en las expresiones más corporales y en esto hablamos un poco de las estéticas de la reexistencia y la necesidad de tomar miradas prácticas y actitudes de las comunidades de las diferentes regiones como incluso incluyendo conocimiento y sabiduría indígena o esta idea de filtrar el progreso con aquello que sí funciona para nosotros y lo que no y otros aspectos que también han informado nuestras exploraciones metodológicas tomar la futuralidad latinoamericana o por ejemplo el futurismo andino en el caso de Alan Poma y de cómo pensar los futuros basados en la ancestralidad o pensar el tiempo como cíclico y no lineal y bueno estos simplemente son conceptos que estamos usando integrando teorías que tienen más sentido en nuestros territorios y que las estamos integrando al marco pero también a los cursos como mencionaba Cristina y es un trabajo que sí que está en marcha evidentemente bueno y acá sí tenemos algunas publicaciones que les dejamos que están online y que bueno que pueden acceder y bueno y hay un poco el trayecto también empezamos escribiendo en inglés ahora estamos tratando empezamos a a escribir artículos en español y y creo que como es que bueno justamente es toda una transición un poco le contamos la transición que nosotros mismos hicimos en el lab en esta presentación y y como en esta idea de de pensar de transdisciplina de integración de conocimiento encontramos que en realidad en América Latina había mucha mucha producción ya realizada y toda una conceptualización desde muchos años y que bueno que es importante integrar y en este proceso estamos así que bueno no sé si quieren algunas preguntas comentarios porque bueno es un trabajo de de unos cuantos años y de que estamos tratando de ahora tiene se ha sintetizado en el lab y que está y que sigue creciendo entonces no sé si hemos podido transmitir todo el proceso de trabajo Cristina y Silvana muchas gracias por su presentación y que se ha admirado con todo el trabajo que ustedes están haciendo y están de parabéns a felicidades porque me gusta ver este tipo de experiencias y poder conocerlas es importante ahora pues como habló Cristina y Silvana si alguien está interesado en hacer preguntas pueden escribirlas en el chat pueden pueden abrir el micrófono no hay ningún no hay ningún problema entonces aquí pues voy a comenzar Sergio Alonso tú quieres hacer tu pregunta o quieres hablar Sergio o quieres que la lea o bueno Sergio hola que tal perdón no te preocupes Sergio buenos días un gusto saludos desde México y actualmente estoy estudiante de un doctorado en innovación tecnología y hábitat soy diseñor industrial entonces tengo bastante interés en este tema de diseño para transiciones y pues más que nada conocer cuáles tienen ahí algún curso próximo dentro de sus planes para poder acercarme a ustedes muchas gracias muchas gracias Sergio por tu pregunta y qué bueno que estés también trabajando en un área tan afín e interesado en este momento este año no vamos a tener un curso pero sí seguramente el año que viene lo que sí estamos haciendo es que en este en este proceso se está también de alguna forma conformando una red de personas que estamos trabajando en esta línea y entonces te diría que quizás lo bueno es que nos contactes directamente así te podemos integrar como a estos espacios y mantenerte al tanto de las de actividades no sea más este año vamos a hacer más bien actividades porque estamos como una porque Silvana está terminando su doctorado este año y a su vez estamos tratando de un poco de redefinir un poco los métodos que en las dos experiencias anteriores o las espacios anteriores nos ha hecho pensar un poco entonces queremos reflexionar un poco de sobre la forma que enseñamos y bueno introducir pero igual estamos haciendo actividades permanentemente así que igual podemos imitar las actividades puntuales del lab perfecto Adriana tú quieres hacer una pregunta perdóname más bueno si un comentario y una pregunta pues primero que nada felicidades por la presentación y por toda la labor que realizan yo estoy acá precisamente porque fui alumna del laboratorio de transiciones alumna de Cristina y de Silvana muy agradecida por la invitación y este felicitarlas porque es súper inspirador y poderoso lo que acaban de exponer y preguntar pues cómo nos podemos sumar exacto sí qué interesante el plan que tienen este año y súper dispuesta y motivada muchísimas gracias un abrazo virtual sí este año es crear la red o sea articular gente que esté interesada y que podamos estar en contacto y generar sinergias entre las personas que están trabajando desde esta perspectiva siempre son redes dentro de redes una red dentro de una red exacto perdón ahora la profesora Mónica quieres hacer tu pregunta perdóname hola pues muchas gracias Cristina y Silvana por la presentación súper chévere sí yo quisiera preguntarle si podrían hablarnos un poquito más sobre los métodos de visualización y cómo utilizan el arte digamos que yo desde mi experiencia lo que yo veo es que a la hora de hacer procesos de por ejemplo de backcasting y tratar de visualizar futuros posibles con mucha frecuencia nuestro nuestra imaginación está sesgada por así decirlo entonces me gustaría si pueden profundizar un poquito en pues como en el cómo de esos procesos de visualización y de creación de collage y ese estilo de cosas bueno ahí Silvana puede introducirme más pero yo lo primero que quiero decir que es un o sea el utilizar imágenes y el collage es una herramienta muy potente para desarrollar la creatividad y pensar nuevos futuros incluso en aspectos yo por ejemplo no pensaba utilizarlo en la maestría de políticas públicas pero cuando planteé a tomadores de decisión de usar el tema de collage imágenes para pensar un futuro para poder pensar en una una visión alternativa realmente se 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 sumaron a esta idea original que pensé yo que iba a haber cierta resistencia por la forma más lineal que tenemos de pensar no no más cartesiana pero eso ayudó mucho a a empezar a ver otras dimensiones y otras alternativas a la visión en la que estaban pensando incluso para redactar la visión no sé Silvana que has trabajado también ahora otra otra la otra experiencia con pescadores que está interesante también muy reciente en nuestro caso una de las de los métodos que empezamos a usar bastante es justamente el collage porque tiene una característica bastante particular en donde es un método que es sencillo de comenzar a utilizar porque de alguna forma todos ensamblamos cosas de una forma u otra pero que requiere en realidad un desarrollo y eso requiere un tiempo para sentir para sentirnos cómodos utilizándolos lo que tiene el collage es que puede permitir esta unificación de elementos disímiles por usar alguna palabra elementos extraños y esa extrañeza es lo que nos puede llegar a permitir avanzar más allá de los límites de los que entendemos como los marcos más normales es decir justamente desafiar esa capacidad de imaginación ahora lo que sí puedo decir yo tengo formación en artes plásticas es que estos son procesos que en realidad llevan un ejercicio no es algo que en un taller de dos horas se puede conseguir y si se logran resultados muy interesantes pero también son capacidades que llevan un tiempo y esto es algo que nosotros notamos en el laboratorio como la necesidad de trabajar en procesos largos especialmente en nuestro contexto era particularmente así y en nuestro caso una característica no menor y es que todo este desarrollo del laboratorio en realidad surgió porque estaba iniciando cuando comenzó la pandemia y hemos tenido que hacer la mayor parte de las actividades de forma virtual y esto no es menor para este tipo de prácticas especialmente las que vienen adoptando métodos de las artes porque también podríamos haber ido por el lado performático u otros pero esos son mucho más complejos de hacer en este formato perfecto después Andrea ya había te dio la palabra disculpa después después de Andrea Carolina y Margot perdónenme ¿está llegando mi voz? entonces buenos días a todos Cristina como están un gusto estar encantada saludando en el seminario que organizamos en 2019 aquí Silvana también saludos Mónica un gusto estar aquí con ustedes Cristina y Silvana yo tengo un comentario así un poco de punto de vista teórico como una contribución digamos que a mí me gustó mucho la presentación pero siento todavía una cosa que ustedes mismos dijeron ustedes están en un giro en una transición han redescubierto literatura latinoamericana están integrando una serie de procesos ¿cierto? a mí me voy a ver conociendo poco digamos del proyecto porque te escuché aquí en Sao Paulo y ahora he leído algunas cosas yo siento una tensión ¿no? entre lo que viene de estas redes que tienen con Europa ¿no? con los países occidentales donde el enfoque sobre las transiciones es un enfoque muy funcionalista muy centrado realmente en la resolución digamos de problemas económicos digamos de viabilidad ¿no? de las sociedades mientras tanto que nosotros aquí en América Latina y en general en el sur global tenemos un discurso que ellos en Europa están incorporando ¿no? el enfoque descolonial y todo eso pero digamos es muy nominal ¿sí? en realidad si uno mira cómo está funcionando por ejemplo el plan de recuperación europea después del COVID ¿no? en términos de transición en Ejército es un plan muy neoliberal ¿sí? entonces nosotros y hasta en los Twitter se está observando ahora ¿no? tenemos este planteamiento de que digamos los grandes temas sociales ¿no? el gran debate que viene desde la sociología de eso de los autores que tocaron ustedes ¿no? como su libro de Briseño León del 99 la sociología en América Latina toca este tema ¿no? la sociología norteamericana contra la sociología del pueblo ¿no? este punto ¿no? que atraviesan los clásicos latinoamericanos está presente ¿no? en ese debate que estamos dando mi planteamiento para dar el cierre es que son irreconciliables o sea ustedes se metieron en una cosa que en el papel tú lo puedes mapear y se ve muy bonito pero luego en la práctica no es conciliable tú no puedes hacer para soltar la pregunta para mí el 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 enfoque de la de la del norte global viene cargado de un capitalismo cognitivo donde ellos hacen los marcos conceptuales por ejemplo en Stockholm Environmental Institute si nosotros hacemos el trabajo del campo ya tenemos la digamos la parte de los obreros ¿no? que es de los peones que cargan los ladrillos finalmente ¿no? y en el momento en el cual nosotros como ustedes están haciendo elaboramos un nuevo planteamiento es difícil reconciliar eso es lo que yo creo que van a encontrar quiero escuchar sobre eso claro mira lo que pasa que dentro del norte global hay varias interpretaciones de que se entiende con una visión sistémica de transiciones nosotros dentro de esa dentro de la tradición europea quizás no es tan europea pero nosotros trabajamos mucho con el concepto de intervención sistémica que es toda una 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 rama que fue desarrollada sobre todo en en Nueva Zelanda y en Australia ¿no? que justamente trabajaron mucho con los indios mauríes para tratar de ofrecer servicios a la sociedad integrada a los indios mauríes y ahí hay toda una rama que trabaja con el concepto de intervención sistémica que es toda la rama que se separó del club de Roma cuando Donatella Midons y todo el grupo plantearon el libro de límites de crecimiento cuando ellos plantearon ese libro de límites de crecimiento donde planteaban generar un modelo para generar grandes tendencias hubo un sector que fue el que perdió que no ganó para hacer el informe que planteaba o sea que para poder abordar los grandes problemas que tiene hoy la sociedad es necesario otro tipo de abordaje de una intervención sistémica donde incluye actores donde incluye valores y esa visión sistémica te dan los actores que están incluidos en el sistema y que la visión sistémica no estoy hablando de la visión o sea todopoderosa donde incluyo todas las dimensiones sino que somos seres humanos y la capacidad de poder llegar a un cambio depende de qué actores incluís de qué visiones incluís y qué excluís y qué no excluís o sea una visión de co-creación sin ver qué incluiste en qué incluiste y dónde están los límites es importante entonces dentro de ese aporte del sur global hay toda una área donde está Gabriela Bammers que ha sido un poco mi inspiración Gabriela Bammers es una australiana que tiene una red hace más de 25 años que está trabajando en transdisciplina a través de ella conocí a este grupo Midley a estos a estos nacionales que están trabajando con los Unidos Mauríes que tiene una visión netamente opuesta a lo funcional ¿no? entonces que tiene muchos puntos de contacto con 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 la visión latinoamericana pero ahí los que han hecho los mayores aportes son los australianos en esa dirección no han sido los europeos ¿no? entonces o sea mi inspiración ha sido esa red que también trabaja son las redes de academias de ciencia de Suiza que ha generado una red de transdisciplina que también dentro de esa red también o sea que ellos se han planteado cómo abordar problemas complejos cómo incluir la dimensión de actores de valores de poder en el proceso y de pensar un modelo diferente al capitalismo ahora cómo hacen investigación los centros más grandes en Europa y cómo se diseñan las políticas yo estoy totalmente de acuerdo contigo tengo el mismo análisis que vos haces Andrea totalmente en sintonía contigo lo que sí aprendí que hay otras redes en el mundo también que están tratando de hacer cosas diferentes que son complejas porque no es parte de lo dominante pero también están en el norte entonces es toda una red que viene desde Ui desde Midley desde todo el pensamiento más soft de diseño de sistemas y que trata de incorporar que viene incorpora el pensamiento sociológico de Habermas de los actores bueno toda esa discusión mucho Foucault también de entender esa gubernamentalidad esas redes de poder esos discursos como juegan en el proceso de cambio y transformación entonces yo creo que me parece que hay como es como yo lo que he identificado es que hay como dos líneas y estoy más estamos más en ese diálogo que bueno que también es un proceso de transformación y de cambio o sea no sé si te respondí perfecto disculpa Carolina quieres hacer tu pregunta gracias quiero hacer muy breve porque sé que estamos ya con el tiempo encima primero gracias Cristina y Silvana por su por su presentación es muy inspirador verlo más allá de lo intelectualmente estimulante que pueda ser es muy es muy estimulante es sí muy inspirador principalmente entonces gracias yo soy mexicana hago mi doctorado en la universidad de Friburgo ahora estoy iniciando recién el segundo año mi tema es sobre transiciones hacia la sustentabilidad en ámbitos urbanos y voy a hacer algo también en la región de América Latina que es además donde está mi corazón sé que eso podría ser tema de una otra charla pero ahora que hablaron de y algo que en lo personal me preocupa o me viene mucho a la cabeza es que oportunidades podemos tener para promover estos procesos de descolonización en las juventudes urbanas sé que hay ideas y cosas que están ahí muy fuertes más en los ámbitos rurales yo he trabajado mucho en eso pero en el aspecto urbano y particularmente con las juventudes que tienden a ser más vulnerables también no sé si en su experiencia han hecho cosas con este con este sector y por supuesto estar en contacto con ustedes Bueno Muchas gracias Carolina quizás algo que podría mencionar es que creo que hay líneas de trabajo que están enfocadas especialmente en esa temática no es mi fuerte pero lo que sí puedo decir es que creo que hay muchos ejemplos de trabajo que quizás tocan el campo de la planeación urbana incluso la arquitectura y muchos cruces también con el arte en donde justamente tratan de habilitar o de potenciar procesos que están en marcha o generar esos espacios participativos en donde esa generación de no sé trayectorias visiones o lo que sea que se esté trabajando se realiza como mucho más en este marco de co-creación y ahí da lugar a la la expresión de todas estas voces diría que sí hay trabajo en ese sentido pero bueno creo que es un campo es un campo enorme y en todo caso te diría sigamos charlando en otro espacio hay o sea algunas experiencias yo he tenido en cursos que he dado y sobre todo en el tema de la comisión de cuenca donde han participado líderes de la capoeira que es un asentamiento y se han incentivado o sea se han activado con esta forma de trabajar y dice que lo han utilizado también en su contexto y en su entorno porque eso implica justamente yo creo que el gran problema son los académicos o sea el tema es que justamente es un gran problema de la academia latinoamericana la academia del mundo o sea que trabaja para académicos para publicar paper pero no trabajamos en investigación acción no trabajamos con los problemas de la sociedad entonces yo creo que ni tampoco en la universidad nos valoran por eso yo ya tengo una altura en mi vida que creo en esto y creo que hay que trabajar de otras formas en las universidades pero no es fácil porque eso implica como uno acepta que hay otras formas de conocer y que otras personas pueden aportar con su conocimiento y con su creatividad mucho a los procesos de cambio y transformación pero también acá hay un gran debe de los académicos y de los sistemas educativos que no potencian o no valoran lo que es estos en realidad en mi currículum es un 2 de 100 puntos son 2 esto es extensión o sea para decirle así está valorado por la universidad entonces yo creo que me parece que para integrar yo creo que de esta forma se pueden integrar jóvenes y trabajar con las comunidades el tema es cómo pensamos formas diferentes desde la academia y planteamos que hay otras formas de trabajar creo que eso es otro gran debe que tenemos quizás como red o como capaz podemos hacer más fuerza excelente gracias Cristina Silvana gracias Carolina tu pregunta una pregunta de Margot ella nos dice fantástica presentación realmente me gustó cómo mide cómo mide si está logrando transformaciones cómo sabes si es un camino hacia la transformación claro bueno eso es un poco lo que estamos trabajando ahora que es el punto que estamos en transición y estamos trabajando con Silvana y que estamos tratando de incorporar es justamente toda la dimensión de monitoreo reflexivo ¿no? que justamente son bueno metodologías que se han desarrollado en otras universidades pero que estamos tratando de adaptar de de incorporar desde el inicio del proceso de qué se aprende y no se aprende en cada proceso entonces es una visión mucho más de monitoreo que es necesaria y fundamental porque si no se incorpora no sabemos qué cambios y no cambios están teniendo lugar entonces ahí estamos ese es otro de los trabajos que estamos haciendo y que es clave en estos procesos sí y sumaría el punto en donde si no tenemos proyectos de larga duración es imposible monitorear transformaciones así que eso también es clave muchas gracias Silvana Cristina ¿alguien tiene más alguna otra pregunta? ok yo tengo dos preguntas me disculpa más tocaron un tema que a mí me gusta mucho que es el tema de la prospección de futuros esa construcción de escenarios voy a dividir Landos una vez me gustaría conocer de pronto Silvana Cristina ¿cómo ustedes generan esas tendencias? ¿cómo nacen esas tendencias? yo sé pues que en Latinoamérica es muy usada esa herramienta sobre todo en el mundo hispano más que en el en el portugués el tema de la prospectiva como una metodología francesa que llegó acá y es aplicada incluso yo tuve fui profesor en la Universidad de San Martín en la campiña de Arequipa y ellos estaban interesados en esa construcción de prospección de futuros introduciendo ese contexto de futurología ya en el mundo brasilero vi más la Tere esa otra otra aquella Tecnológica Innovations no me recuerdo en este momento pero si me gustaría conocer cómo construyen esas tendencias cómo van esos gérmenes de mudanza si igual seguimos ese contexto del tiempo diacrónico y el tiempo crónico en fin no sé a ver yo creo y bueno después mi opinión es que tenemos que simplificar las metodologías por empezar y justamente quizás hay que diferenciar no son tendencias no son proyecciones son más bien cuáles son los futuros deseados qué es lo que la sociedad en su conjunto aspira a transformarse y esto se lo comento justo a Andrea que justo estoy escribiendo un artículo que sé que trabaja el tema de energía que hay toda una gran discusión a nivel internacional de cuál es la mejor forma de gobernanza para avanzar hacia estas transiciones y que critican mucho todos esos métodos de futuro donde incluyen la multiplicidad de variables y de tendencias que son necesarias pero para avanzar a grandes procesos de transición necesitamos también un proceso de transición en la forma como los gestionamos esos modelos de gobernanza todo lo que es el transition management y los últimos aportes que justamente están o sea parten de la idea de incluir métodos de futuro a partir de los deseos de las construcciones políticas o sea no son proyecciones que pueden hacer a tendencias las tendencias son y te informan sobre sobre procesos pero en realidad lo que necesitamos es construir una visión una mirada de futuro en conjunto y tiene que ser lo más sencillo posible ¿no? de cómo incluimos a diferentes actores y cómo o sea no tiene que ser el método del objetivo sino cómo o sea el construir ese futuro ¿no? entonces bueno estamos también experimentando con incluir las dimensiones de arte pero lo más importante es que el futuro es el futuro deseado es lo que queremos hoy como sociedad entonces introducir metodologías tan complejas a veces en escenarios ejercicios que yo he participado o sea muchas veces lleva más tiempo entender el método que realmente llegar a la visión en común ¿no? entonces creo que tenemos que simplificar eso es un poco lo que también estamos trabajando ¿no? y también no todo método se adapta a todo público entonces también hay que trabajar en cómo en cómo vamos construyendo ¿no? ese y es importante porque a veces nosotros queremos ser tan complejos para intentar encontrar una solución tan simple que a veces lo simple es lo mejor gracias Cristina mi otra pregunta yo pues era el que es un tema que me gusta mucho y estoy tocando mucho ese tema del buen vivir y a mí sí me gustaría si ustedes tendrían un ejemplo de lo que ustedes han trabajado sé que Silvana tiene un webinar y que lo escucho mucho y no sé si conocen algún tema importante que podríamos compartirlo con nuestras personas que están participando hoy gracias Diego buen vivir en realidad es 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 un área interesante en realidad hay todo un debate de hecho sobre ese propio concepto pero lo que nosotros empezamos a notar es que en realidad hay quizás dos aspectos por un lado hay una inclinación mucho más no sé fuerte y casi como natural en latinoamérica hacia acercarse a ese concepto que es un constructo que tiene varias dimensiones pero que en definitiva habla de la interrelacionalidad de los humanos y la naturaleza y de una concepción de bienestar en ese sentido en interrelacionalidad y en definitiva creo que justamente destaca este punto de pensar en el bienestar y lo que eso significa en cada lugar y para cada comunidad y no tanto estas ideas importadas como la idea del desarrollo u otras entonces en nuestros territorios tiene más sentido hablar de eso y entender qué significa el bienestar en cada lugar porque no son necesariamente esas ideas o valores que existen en otras partes del mundo y exaltar eso y en esta idea justamente intervienen las miradas diversas de múltiples como visiones y formas de concebir el mundo entonces ahí es que justamente se da lugar hacia todo el conocimiento y las sabidurías locales e indígenas y otras formas de conocer y en ese sentido es que justamente el sentir y quizás lo uno con lo que decía Cristina antes de hecho el sentir el hasta sentir el futuro es importante no es una dimensión que deba quedar relegada no pasa solo por la razón en Latinoamérica hay bastante debate sobre eso y hay varios teóricos que han liderado un poco esta conversación en Uruguay tenemos a Eduardo Gudinas como uno de los que han avanzado y defiende este concepto se ha integrado a cuestiones dimensiones más políticas en Ecuador y en otras partes del continente pero también hay críticas de que es una construcción académica y que no necesariamente funciona y que tiene sus fallas en fin más allá de todo esto es un concepto que como decía como destaca esta dimensión de bienestar entendido en la interrelación humanos naturaleza tiene sentido para nuestros territorios y surge desde las miradas de las personas con quienes trabajamos ha surgido en los cursos no necesariamente porque nosotros decimos tenemos que hablar de buen vivir sino que la gente dice tenemos que hablar de buen vivir entonces quizás es en ese sentido que quisiera destacarlo y creo que hay varios ejemplos de diferentes prácticas y proyectos que tienen mucho más esta mirada que otras que se alineen a los objetivos de desarrollo sostenible u otros gracias Silvana muchas gracias Gustavo tú quieres hacer algunas preguntas perdóname hola si no más que nada este compartí una experiencia este quizás distinta a lo que estaba mencionando eh y tomando como como insumo este lo que recién decía Cris no este la universidad este capacita para más para investigar la extensión está allá en un rinconcito este he hablado con muchos directores que han pasado en la universidad y que coinciden todos ¿no? en que esa pata que tiene la universidad que es la extensión es a la que menos se le dedican recursos y bueno en fin eh vamos a la a la experiencia eh te nombraba bueno lo que el el conocimiento va transitando ¿verdad? que es la investigación que es la extensión ¿verdad? este yo pertenecí durante muchos años a un organismo que se llama el Instituto Plano Agropecuario que precisamente se encarga de la de la extensión agrícola sobre todo en el sector ganadero y y bueno y en este momento está funcionando un proyecto eh que se llama gestión del pasto donde hay eh dato y relato ¿verdad? es decir el objetivo es saber cómo los productores manejan un recurso tan importante como para ellos como es la pastura y como es el campo natural que es una 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 de las exigencias es que manejen este un porcentaje alto de de pastizales naturales pero también saber exactamente cómo lo manejan y qué resultados obtienen con la aplicación por supuesto de lo que genera el INEA que es uno de los de este son dos instituciones la que hace este este proyecto que es un proyecto a cinco años eh de generar eh tecnologías de bajo costo pero de alto impacto entonces bueno este se le hace mucho más accesible a a productores que generalmente son medianos y chicos eh poder acceder al al conocimiento eh generado a través de 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 investigación pero codificado a través de un organismo de extensión que tiene otro otro léxico y como si os los que me conocen lo he repetido mil veces el lenguaje de la academia es para la academia pero en este caso el lenguaje de la academia no es para los productores porque es este muchas veces dicen está bárbaro pero no entiendo es decir hay un proceso que se tiene que dar ahí de desarmar y arbo y volver a armar este para hacer un mensaje claro y digerible este proceso sigue sigue caminando hay treinta y dos laboratorios funcionando se llaman predios laboratorios fueron a través de de bueno yo me conecté con enol que es la la red europea de de living labs ahí está dentro de esos living labs están los rural labs bueno entonces de ahí saqué un poco de insumos y lo refería a bueno al que le estaba armando el tema que era el señor Marcelo Pereira este que preside la mesa nacional sobre el campo natural y este y bueno y a la gente digna y bueno y está funcionando y funciona este como predios referencia donde se da un diálogo de saberes entre pares porque se hace se forma un grupo este que toman como referencia este ese ese predio laboratorio pero que a su vez hay un intercambio eso que resulta sin duda en un aprendizaje para muchos habrá algunos que si eran bueno esto ya lo sé pero hay otros que este por supuesto incorporan este sus saberes este al grupo lo colectivizan y de esa forma en definitiva todos crecen ¿ya? porque el aprendizaje se transforma este en el en el cuidado de un recurso fundamentalmente por eso lo que hablaba Silvana hoy de la relación entre el hombre y la naturaleza este es un ejemplo típico ¿verdad? este de conservación de un de un recurso en el cual eh Uruguay perdió un millón de hectáreas del campo natural tenemos que recobrarlo eh a expensas de la agricultura ¿no? este bueno no voy a presionar lo que ha sido el impacto de las hojas etcétera etcétera este pero bueno ese ese recurso hay que recuperarlo sobre todo porque no quedan muchos lugares en el mundo este de productores siendo sustentables este sobre pasturas naturales en fin podría seguir más pero este ahí fue un poco que le como decimos que le chupamos oficio como se dice regularmente a la red europea que bueno este es muy interesante es muy interesante y a la red rural nacional de España que está trabajando este este tema también y que por supuesto este por el idioma y por todas cosas este la relación y la información fue fue posible quería contar esta experiencia quizás distinta a la que manejen ustedes este en el ámbito rural pero creo que hay alguien a quien habló que tenía experiencia en eso este pero me parece importante porque está funcionando ahora y este igual y funciona bien interesante gracias muchas gracias Gustavo ya como para finalizar no sé si Cristina Silvana quieran dar algunas conclusiones o la profesora Mónica tranquila si básicamente saludar a todos muchas gracias por estar acá por compartir y bueno y como podemos seguir creciendo intercambiando y ayudando en este proceso y generando sinergias entre otros grupos en la región me pareció muy también interesante lo que planteó Gustavo como una forma también del diálogo de saberes que es un poco lo que también trata de de hacer este lab de esa de esa traducción como dice ¿no? y justamente o sea definir el futuro transmitir visiones de futuro a partir del sentir ¿no? y ser agentes de cambio también exacto importante Cristina Silvana y a todos muchas gracias agradezco mucho la participación de todos nos también tenemos otro recado de nuestra red si si alguien de nuestros colegas está interesado en presentar algún trabajo en en nuestras próximas sesiones están todos invitadísimos ustedes tienen nuestros contactos no duden en escribirnos agradezco esa esa participación de todos ustedes muchas gracias yo pues simplemente quería decir un pequeño conclusión de todas esas discusiones que tuvimos hoy y comienzo con una palabra que Cristina habló hoy que nosotros tenemos que tornarnos agentes de cambio claro muchas cosas nacieron del del eurocentrismo el mismo conocimiento pero es importante nosotros mismos criticarlo y replicarlo que a nuestros contextos la importancia de aprender y transformar las cosas entonces no es solamente pronto criticarlos simplemente también podernos aprovecharlos y transformarlos para el beneficio de nosotros por tanto lo que Gustavo habló me gustó interesante aprovechar todo lo que tenemos y a conectarlo a nuestras realidades a veces conectarlo a nuestras realidades implica un poco difícil porque uno piensa que no tiene que ser tal como es no de pronto es un poco más simple y creo que es la simplicidad también nos ayuda mucho chicos muchas gracias a todos agradezco la participación cualquier duda nos pueden conectar a nosotros agradezco a todos y muchas gracias por su participación y pues nos vemos en la próxima red gracias gracias cristina silvana muchas gracias por todo gracias muchísimas gracias que estén muy bien cristina silvana hasta pronto gracias por invitar chau gracias obrigado profesor gracias gracias Gracias.